Aristóteles justamente dice eso, la idea de que primero si el pensamiento es de Descartes, es de la modernidad, es decir, el pensamiento del alma bella es un pensamiento antiguo, y eso en Occidente y donde quiera. Claro, a lo mejor hay diversidades, por supuesto, y este, ¿y qué más? Pues que lo hace más complicado. No, bueno, es que es como una manera como se individualizan las personas, que tienen sus ventajas y sus desventajas, igual a modernas. Yo digo, ¿por qué no buscar las ventajas, darlas ambas y a que ese diálogo se haga posible? Lo malo es que siempre estamos luchando con nuestros demonios. O para imponer una, supuesto. Para imponer nuestra. Gracias. Bueno, si quieren más al rato. Pues yo quería preguntar algo, pero... Bueno, en cuanto a la intersubjetividad, ¿cuál es su opinión de ambos, ahora que también está tan presente esta discusión de la conquista? Existo porque me reconozco frente a otros, o también reconozco a los otros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿Qué sucede? Cuando hay este encuentro, este desencuentro o este choque, encontronazo, diríamos, con dos mundos, dos visiones de entender... Dos mundos de la vida. O sea, claro, son dos formas de ver el mundo, pero de entenderse a sí mismos dentro del mundo, que también es muy importante. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que aquí no hubo un reconocimiento... ...de un reconocimiento de los pueblos extremos. Simplemente se subsumieron bajo su interpretación de su mundo de la vida y fueron considerados como demonios, poseídos por los demonios. Claro, no sé si era mucho pedirles a los españoles, ¿verdad? Que tuvieran un pensamiento como Haber. Difícilmente han leído a Haber. Pero yo creo que así se explica, ¿no? Se explica más bien por la idea de Hegel. No hay un reconocimiento de los sujetos. Al contrario, ¿verdad? En esta lucha a muerte, Hegel habla justamente como la manera, como ha sido la historia, ha sido la lucha a muerte por el reconocimiento. Todos queremos ser reconocidos. Necesitamos tanto ser reconocidos por los demás. Ahí está la idea de la intersubjetividad también. Que estamos incluso dispuestos a morir. Nos importa más ser reconocidos que vivir. Pero, cuando nos vence el miedo de la muerte, es cuando nos sometemos y nos hacemos esclavos. No me mates, seré el esclavo. Nos vence el miedo de la muerte. El ser humano renuncia a su espiritualidad y acepta ser solamente un animal. Creo que eso explica la esclavitud cuando nos vence el miedo de morir. Incluso Hegel dice que cuando es al revés, cuando pensemos en el miedo de morir, es cuando vienen las revoluciones. Cuando vienen las revoluciones, no es que queramos matar, simplemente no tememos morir. Y es cuando el hombre recupera su dignidad humana. Lucha otra vez por el reconocimiento. Claro que mientras es esclavo, el esclavo ha aprendido muchas cosas. Ha aprendido a trabajar, ha aprendido a relacionarse con la naturaleza, a amarla. En cambio, el amo no, el amo está separado de la naturaleza. El amo sería el capital en nuestro mundo. Por eso la naturaleza para él es más que una capital circulante en términos de manos. Y bueno, la dialéctica del amo y del esclavo es todavía más amplia. Pero creo que así podríamos explicarlo. Quizá no todo. Más bien la pregunta es, ¿qué opinan de que nos tienen que pedir perdón? No, no sé qué. ¿Qué opina usted? Bueno, yo digo que no tan solo perdón, nos tienen que devolver todo lo que nos robamos. ¿Pago de...? ¿No? Hizo la cuenta. Hizo la cuenta. En su ensayo sobre... ¿Cómo se llama el ensayo? ¿Qué es aquí de la nueve espalda? Hizo la cuenta de todo el oro, toda la plata que se llevó. Regresa el enojar. Y con perdón. Y actualizado, ¿no? En dólares. Claro. En euros. Al cambio. Pero si se enojaron, nos vuelven invadidos. Si nos dejamos 19 días. Sí. No, nada más retomando a lo que acabamos de comentar. Doctor, de hecho no nos quieren, pero de ellos vienen hacia acá y se llevan todavía nuestras joyas y todo lo que tenemos de amistad aquí en México. Pero incluso hasta los cantantes vienen y ahí estamos todavía con los espejitos. La culpa la tenemos nosotros, realmente. Estaba pensando en lo del ídolo y de Dios. Ah, de... Ídolo es... Es Luis Miguel, no sé. Y Dios son los que teníamos, ¿no? Bueno, bueno, ídolo significa imagen. Sí. ¿Tú entones? ¿No es el contenido? Perdón. Retomando el respecto de los daños causados, los españoles que les hicieron a todos los indígenas que hace más de 500 años. Por lo tanto, yo considero que sí es necesaria una reparación del daño causado. Toda vez que, bueno, al respecto de eso, de la conunciación, pues los indígenas casi mueren todos, ¿no? Pues que lo que querían es que extinguieran tanto sus lenguas, sus costumbres. Y eso es por eso que estamos aquí, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, algunos somos indígenas y por lo tanto para nosotros es muy importante esa parte que se nos reconozca como sujetos de derecho. Toda vez que desde la colonización, efectivamente, pues no hemos sido más que unos animales, ¿no? Finalmente, porque no, no sé, digo, al respecto de lo que estábamos tomando de las filosofías, filósofos muy importantes, los cuales lo determinan de esa manera, ¿no? Que efectivamente tenemos que luchar para poder obtener y hacer, más bien luchar para ya no tener miedo, o más bien tenerle miedo a la muerte y luchar y poder adquirir ese derecho. Derechos que actualmente no se nos reconoce, aunque sí están plasmados, pero efectivamente no se llevan a cabo, porque nosotros como sujetos de derechos no los exigimos, ¿no? No los exigimos que se lleven a cabo, que se cumplan lo que está escrito en las normas. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo, solo hay que tener cuidado de no incurrir en el otro estado. O sea, no es lo mismo el español del siglo XVI que la modernidad, ¿no? O sea, por criticarla a la enajenación, no tiremos también la libertad. La libertad es una herencia que tenemos que defender también. O sea, libertad y solidaridad. Y tratar de desechar la imaginación y la arbitraria. Nada más ese punto. Muchas gracias. ¿Suelvo? Yo quisiera más bien, si nos pudiera comentar un poco, ¿cómo esta determinación intersubjetiva de los derechos humanos podría ser coherente o compatibilizar con la idea que traemos en este seminario de interculturalidad? ¿Cuál sería la interculturalidad que traería en este seminario? A través de esta idea de intersubjetividad de los derechos humanos, ¿cómo encaja en este paradigma de reconocimiento de la interculturalidad, de la construcción de herramientas jurídicas que respeten la cultura de los pueblos? Exacto. Bueno, probablemente, ya que decía, una herramienta jurídica puede ser la que propone Ceyla Benavi, que está sustentada en la intersubjetividad y en la interculturalidad de las jurisdicciones múltiples. Que ya propone lo que sean jurisdicciones en las que se tomen en cuenta todas las redes sociales de las que formen parte los sujetos en el proceso. Y, por ejemplo, vamos a suponer que haya ciertamente un juez del mundo occidental, llamándome así, pero también un juez de la comunidad, quizá un antropólogo, un sociólogo, un filósofo. Y esto permita que el análisis de una problemática jurídica sea, digamos, a partir del mundo de la vida, del sujeto que forma parte. Y, bueno, estas jurisdicciones múltiples están justo en discusión con Jalemans. Ceyla Benavi se está discutiendo con Jalemans, precisamente la idea de intersubjetividad para llevarla al mundo jurídico. Conseguir como concretarla, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si hablamos del mundo jurídico, también nunca hay que olvidar que existen hechos que en el mundo del derecho, pues, son delitos. Y en el mundo de los originarios no son delitos. También eso hay que diferenciarlo. Y también se le juzga de forma distinta en las comunidades, y esto me refiero a nivel nacional, por lo menos de México, de que a una persona se le juzga diverso si es de una zona lluviosa, de una zona templada y de una zona árida. ¿Por qué? Porque también eso tiene que ver con el modo de ser. Y este modo de ser de las personas, pues, influye mucho en nuestra cultura. Y por eso es de que cuando es detenida alguna persona aquí en la Ciudad de México, que se adscriba como de una comunidad originaria, se le dote de un intérprete, pero al dotársele de un intérprete, también se le hace un estudio antropológico, y un estudio cultural en primer lugar, para ver si efectivamente pertenece y observa los usos y costumbres. Y en relación a los derechos humanos, yo siento que en las comunidades siempre se han observado, y tan se han observado que, pues, no es casualidad que se haya aterrizado aquí en México, en los amparos. Yo me imagino que Mariano Otero y Manuel Cresencio Rejón fueron personas que observaron las culturas originarias, porque esto era lo que se daba en nuestras culturas prehispánicas, cuando el gobernante protegía y amparaba a la persona. Gracias. Bueno, no sé qué decir. Pero muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué les parece si leemos el diálogo? Vamos a representar un diálogo. Los mismos temas, ¿no? Por supuesto, quizá se aclaren un poco algunas cosas. Gracias. Gracias.